Yo tengo 48 horas al centro y nos vamos con Alejandro García. Mi crío Alex, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo con las 10 de hoy? Javier, bastante bien. Pues fíjate que por primera vez un satélite, un nanosatélite mexicano va a ser lanzado al espacio y esto va a ocurrir en 2019. El nombre de este nanosatélite es APEXAT-1. Ya se construye en Puebla por alumnos y profesores de ingeniería aviónica, mecatrónica y aeroespacial de la Universidad Popular Autónoma del Estado. La Agencia Espacial Mexicana apoya este proyecto y bueno va a ser la NASA quien lanza el nanosatélite, lo van a colocar en un contenedor que va a...